Es obvio que como actor no has conseguido nada. Me queda claro que no sirves para la actuación. Lejos de la familia y de la empresa no eres absolutamente nadie. ¿Qué pasó? ¿Llevo a tiempo? ¿Ya nos vamos? Me muero por conocer a Ana y a sus amigas. No la he llamado. Tuve un mal día, Eric. ¿Qué te pasa? Suéltalo. No sé ni cómo empezar. Pues por el principio. Dale, yo te escucho. Pues ahí te va. Yo no soy Gustavo Galván. Mi verdadero nombre es Rafael. Rafael Bustamante. ¿Dónde están los estados financieros que te pedí? Te estoy hablando, Vicente. Nadie me quita de la cabeza que tú tuviste que ver con que mi papá y Rafael se encontraran. ¿Cómo se te ocurre, por favor? De verdad que lees muchas novelas. Por lo menos atrévete a reconocerlo. Y según tú, también les puse las palabras en la boca para que se pelearan, ¿no? No te hagas el inocente. Qué casualidad que tenías que ir a la alcaldía a recoger unos papeles. Y que Rafael estaba ahí. Es evidente que lo que quieres es distanciarlos aún más. ¿Yo? Nadie obligó a Rafael a irse. Papá le ofreció la naviera en charola de plata. Y él la despreció. Es obvio que tiene que estar furioso con él. Yo solo sé que le tienes unos celos enfermizos a Rafael. Ya te dije mil veces que conmigo no ensayes tus escenas. Te estoy diciendo la verdad. Nah, nah, es broma. Te aprovechas de mí porque siempre me lo creo todo. No te estoy mintiendo. Me cambié el nombre para que nadie me relacionara con mi familia. Deja, me sirvo una para estar iguales y a ver si así entiendo. ¿Qué película vamos a ver, Ana? Doña Graciela quiere que vea Gilda. Ay, Gilda, ¿otra vez? Ya la hemos visto 45 mil millones de veces. Ya me la sé de memoria. Sí, pero ahora la tengo que ver con otros ojos. Necesito tener en mente la imagen de una mujer muy sofisticada. Bueno, si es así, de acuerdo. Está bien. Y ahorita Howard sí que era hermosa. Es la muerte mía. Tina. ¡Tina! ¡Tina! Ana, la invita igualito. ¿Quieres ver? Hazlo, Ana, hazlo por fin. Bueno, está bien, está bien. Presta, presta, presta. ¡Guau! ¡Qué mirada! Así tienes que verte, Ana, como todo lo fue fatal. Te lo dije, hazlo de nuevo. ¡Otra vez, Ana! ¡Eso es! ¡Claro, eso es lo que tienes que hacer! ¿De qué hablas? De los Bustamante, Ana. Tienes que seducirlos. Es la única forma de acabar con ellos. ¿Seducirlos? ¿Que yo seduzca a los Bustamante? ¿Ves? ¿Ves? Esa es la actitud sexy que tienes que copiarle. Es súper seductora. Bueno, yo no había pensado en seducir a nadie. Entonces, ¿cómo vas a hacer para que los Bustamantes se fijen en ti? Momento, yo tampoco quiero que esos desgraciados se fijen en mí. Solo quiero estar cerca de ellos para... Ana, Ana. ¿Quieres tenerlos aquí en la mano, verdad? Sí. Pues solamente una mujer así puede conseguirlo. No, 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 ni hablar. Yo no podría hacerlo. No, 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 Ana. Tina tiene razón. ¿Cuál es la mejor manera que tenemos nosotras las mujeres para sacarle provecho a los hombres? Seduciéndolos. Así de fácil. No, es demasiado. Ana, piénsalo de esta manera. Es como si fueras a hacer la gran actuación de tu vida, la mejor de todas. Y por eso tienes que aprovechar al máximo tu belleza. Tienes que lograr que se saquen los ojos por estar contigo. ¿Y qué tiene de malo que te relacionen con tu familia? ¿Son de la mafia o qué? No, Eric, no, no, no. Mi familia tiene mucho dinero, pero no son de la mafia. Mi padre es dueño de la naviera Bustamante. ¿Qué? No juegues. Ya parece que tu familia va a estar forrada de billetes y tú pasando hambre aquí conmigo. Mi libertad vale más. ¿Cómo que tu libertad? Mi padre se opuso terminantemente a que estudiara actuación. Para él lo único que importa en la vida es hacer dinero. ¿Y tus hermanos? ¿Tampoco te llevas bien con ellos? Solo me llevo bien con Vicente. Ignacio es muy especial. Vaya. Pensar que hemos compartido chamba y casa los últimos dos años y yo ni enterado. Perdóname, tienes razón. Debí haberme sincerado contigo antes. No hay problema. En este tiempo te he conocido y sé quién eres. Mi pariente. Gracias, pariente. Gracias por comprenderme. Bueno, ahora vas a tener que contarme todo con lujo de detalles. Claro. Te cuentas lo que quieras, pero en otro lado, ¿no? Necesito salir. Eso es todo. Puedes retirarte. Don Humberto, perdone, pero lo he notado muy serio. ¿Está molesto conmigo porque encontró a mi novio en su oficina? No, no, Sofía. Ya me había olvidado de ese detalle. Tengo otros asuntos en la cabeza. Usted disculpe. Sin algo puedo ayudarle. No, pero gracias. Sé que lo dices con sinceridad. Veo que ya traes un anillo de compromiso. Espero que tu novio te dé todo lo que te merece, Sofía. Leo no tiene mucho dinero, pero me quiere. Y yo también a él. Y creo que con eso es suficiente. Yo también me casé enamorado, pero enviudé hace mucho tiempo y no me he vuelto a casar. Tal vez porque no he conocido a la mujer adecuada. Aunque aún no pierdo la esperanza de encontrarla. Pues yo ya te dije lo que pienso. La decisión es toda tuya. Estoy dispuesta a acercarme a ellos, pero jamás permitiría que ninguno de esos infelices me pusiera una mano encima. Es que no lo vas a permitir, Ana. Claro que no. Solo tienes que hacer que se mueran por ti. No hay peor cosa para un hombre que una mujer hermosa lo rechace. ¿Acaso no quieres castigarlos? Sí, pero no de esa manera. Ana, no le des más vueltas. Si realmente consigues tocar sus sentimientos, los vas a ver hundidos, arrastrándose por ti. Es cierto. Piénsalo. Bueno, chicas, ahora sí las dejo. Bye. 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 No es por ti, Ana. Es por hacer justicia y vengar la muerte de tu familia. Ay, estás inspirado, Vicente. Avanzaste mucho. Está espantoso. No me sale nada bien. Tengo la cabeza cerrada, Nana. ¿Y si salieras un poco, hijo? Te la pasas siempre encerrado. Te haría bien conocer una muchacha. Dicen que esa es una fuente de inspiración. Yo no le intereso a las mujeres, Nana. ¿Qué podría ofrecerle a una muchacha? ¿Cómo que, Vicente? Tienes un alma hermosa, un corazón generoso. La mujer que lo sepa ver no te dejará irte, lo aseguro. Se nota que tú me quieres. Claro que te quiero, mi niño. Y lo que te digo es la verdad. Gracias, Nana. ¿No ha sabido cómo le fue a Rafael en su castín? Me dijo que mal. Estaba muy triste. Pero no por eso. Se encontró con tu papá y tuvieron una discusión fuertísima. Lo sé, Aurora. Lo vio en la alcaldía. Estaba arreglando los jardines. Y le dijo que no quería saber nada más de él. Ay, Dios mío. Bueno, tu papá está cada vez peor. En lugar de acercarse a su hijo, lo aleja cada día más. Para él, Rafael está muerto. ¿Podrías mostrarme estos zapatos en número ocho, por favor? ¿Tina? ¡Irene! ¡Qué casualidad! Mira dónde vengo a encontrarte. Así es la vida. En serio que estás divina desgraciada. Gracias. ¿Tú no vas a pedir nada? ¿De qué? Ay, ¿de zapatos o qué? Nada más andas de mirona. Ay, Tina. Qué chistosa, ¿no? No estoy comprando nada. Soy la dueña de la zapatería. Ay, sí, claro. Y yo la reina de España. ¿En serio? No. ¿Te casaste con un millonario? ¡Cuéntamelo todo! Ay, dime una cosa. ¿Hay descuento para las amigas? En zapatos italianos, no. Qué mala. ¿Ni porque fuimos compañeros de cuarto? Acuérdate cuántas veces te aliviané con los gastos. Andabas bien bruja. Pero ya no. Y que yo recuerde, no quedé de verte nada. Ay, si no lo decía por eso. Pero en fin, te llamé mil veces al celular. Te dejé recados, pero tú nunca te reportaste malvada. Y bueno, luego te perdí el rastro. Corté con todo. Le di un giro completo a mi vida. Y no como estás pensando, ¿eh? Todo lo que tengo ahora es por mi propio esfuerzo. No mientas, Irene, que nos conocemos. ¿En serio? Me cansé de andar con casados, de ser la otra. Un día me levanté y me dije, no más amantes. Se acabó. Perdón por venir sin avisar. Es que me moría por verte. Y yo por conocerte. Ah, él es Erick, mi mejor amigo. Es un latoso, pero es buena gente. Hola, Erick. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias. Pasen adelante, por favor. Siéntanos. Gracias. Yo paso. Oye, qué bueno que aquel pariente te encontró. Porque ya me estaba volviendo loco con su faceta de investigador privado. No me andes balconeando. Hola. Hola, Cati. Hola, Gustavo. Qué gusto verte. Hola. Hola. Soy Cati, encantada. Erick. Un placer. Siéntense. Gracias. Así que no me digas que fuiste tú quien le dio la idea a Gustavo de la avioneta. No, no. Todos los derechos de autor son suyos. Ana, parece que eres una fuente inagotable de inspiración. Porque se puso creativo como nunca. ¿Y tú qué tal? Bueno, pasándola. Mira, la verdad es que galanes no me faltan, pero nunca he encontrado a nadie que realmente me entusiasme. ¿Vives sola? No, no, no. Vivo con dos chicas con las que comparto gastos. ¿Y quiénes son las? ¿Conozco? No, no tienen nada que ver con la época en la que tú y yo nos conocimos. ¿Nos vamos a tomar un cafecito por ahí? Ay, no puedo. Perdón, pero es que quedé con una amiga. De hecho, ya voy a cerrar. Ay, bueno, entonces yo me voy. Pero me tienes que invitar a conocer tu casa, ¿eh? Ay, por supuesto que sí. Mira, te voy a dejar apuntados todos mis datos. No quiero que volvamos a perdernos. Esta es mi dirección y mi teléfono. ¿Me llamas, eh? Claro que sí. Yo te busco. Chao. Chao. Qué buena idea que viniste con tu amigo. Parece que se cayeron bien él y Katy. Sí. ¿Te pasa algo? Tuve un día difícil, pero no te preocupes. Con verte siento que todos mis problemas se desvanecen. Nada más. ¿Tienes novia? No. Ando solito y sin compromiso. Fíjate que yo también ando sola. Pero esperando compromiso. Toma. Tomate esta. Tres cervezas más y me vas a ver joven, bella y súper delgada. Ándale, ándale, ándale. Aquí todavía queda. ¿Nuestra canción? Sí. ¿Quieres que hablemos de eso que te tiene mal? Me gustaría, pero no quiero echar a perder este momento. Me hace muy feliz estar contigo. A mí también, Gustavo. Pero... ¿Pero qué? ¿Por qué me regulles? Yo sé que estás sintiendo lo mismo que yo. No puedo estar tan equivocado. No, no lo estás. Solo que... No quiero precipitarme. No quiero sentirme presionado. Lo último que quiero en este mundo es presionarte, te lo juro. Puedo tener toda la paciencia que necesites. Gracias. Pero... Eso no quita que te pueda decir que me encanta. Que soy muy feliz a tu lado y que... Y que me muero por darte un beso. El amor te recargó en las pilas, pariante. Estás que echas chispas. Sí, verá, Ana, me hizo muy bien. Tengo que insistir en encontrar trabajo como actor. Obvio, si eso es lo tuyo. Mira, y ahora que sé todo lo que abandonaste por tu carrera, no te voy a dejar sacar el dedo del renglón. ¿Y qué? ¿Ya son oblios? No, todavía no. Oye, te estás tardando. Se nota que Ana es muy especial. No te la vayan a volar. Por mí, me casaba con ella mañana mismo, pariante. Pero me pidió que no nos aceleráramos. Oye, sinceramente yo noté que te ve con buenos ojos. Bueno, ¿qué digo buenos? Hasta le brillaban de verte. Estaba preocupada por algo que no me puede decir. Pero yo voy a tener toda la paciencia del mundo. ¿A ti qué te pareció, Cati? Eh, muy, muy, muy buena gente. Seguro que tiene muy bonita letra y no dudo que tenga un mundo interior maravilloso. Pero yo paso sin verla, pariante. Oye, anoche poco le faltó para hacerme el abuelo de sus nietos. Necesita a gritos un hombre, un novio. Pero a mí, que ni me mire. Me encantó, Erick. Me encantó. Es que es tacuapérrimo. Exactamente como me lo recetaron para que se me quitaran todos mis males y me salaran todas mis heridas. Eh, no te aceleres, Cati. No voy a ser peor la cura que la enfermedad. Hay que proteger ese corazoncito. ¿Crees que fui demasiado evidente, Ana? Porque Tina, quien es una enciclopedia en cuestión de hombres, piensa que no tiene que ser sutil. Y yo creo que la sutileza se me evaporó con la cerveza. Si Gustavo te llama, dile que traiga a Erick, ¿sí? ¡Porfa! La TV es imposible. Por la tarde es la presentación de Campo Vila. Hoy Vicente Bustamante me va a conocer. ¡Ana! Mira lo que saqué para que te pruebes. ¡Ay, qué bárbara! Escoge lo que quieras, con confianza. A ver, es que me gustan todos, pero pues voy a empezar por probarme este, este y este. Gracias. ¡Wow! ¡Ay, Tina! No te he contado. Anoche vino Gustavo con un amigo guapísimo. ¿En serio? Te lo juro. ¡Ajá! ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¡Qué gusto encontrarlos! ¿Cuál sorpresa si sabes que todos los días venimos aquí a hacer ejercicio? Pero no siempre coincidimos. Tienes un minuto. Me gustaría platicar contigo. Yo voy a ver si está lloviendo por allá. Solo quería saber cómo te ha ido. ¿Cómo te fue con el comercial? ¿Te pudiste promover como actor? Me llamó el encargado del casting de una telenovela. ¡Ay, Gustavo, qué gusto! ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijo? ¿No le guste? Es todo. Ay, lo siento. Pero no te desanimes. Precisamente eso es lo que no voy a hacer. Gustavo, te extraño muchísimo. Irene, entre nosotros las cosas ya terminaron. Encontré a Ana. ¿Cómo? Sí, estamos saliendo. ¿Y lo nuestro? Perdón, permíteme. ¿Bueno? Irene, acabo de comprar la casa en la isla. Y quiero celebrarlo. Estoy a unas cuadras. Voy para allá. No estoy en la casa. Nos vemos más tarde. Dije que quiero verte ahora. Era de la zapatería. La mercancía no llegó completa. Y tengo que ir a ver eso. Pero luego tenemos que seguir hablando. ¿De qué? Más claro no puedo ser. Adiós, Irene. Te deseo lo mejor. Gustavo. Naco de porquería. ¿A qué maldita hora se te ocurrió buscarme? Vas a tener que aumentarme el sueldo, papá. ¿Qué más quisiera, hijo? Apenas pueda, es lo primero que voy a hacer. Necesito ganar más. Ya le pedí a Sofía que se case conmigo. ¿Hablas en serio? Claro, es lo más serio que he hecho en mi vida, papá. Ya le di el anillo. Pero qué bien, hijo. Pero me debiste avisar. Se supone que el padre del novio es quien pide la mano de la prometida. Eso ya no se usa, jefe. ¿Cómo que no se usa? Bueno, como sea, ya formalizaron. Eso es lo importante. Tu madre estaría tan contenta. Sofía es una gran mujer. Sé que con ella vas a llegar muy lejos. Así como lo dijiste, suena que soy un cero a la izquierda sin Sofía. ¡Qué poca confianza me tienes, papá! No, hijo, no, nada de eso, no. No, a lo que me refiero es qué razón tienen cuando dicen que una mujer o hunde o levanta a un hombre. ¿No se te está haciendo tarde para arreglarte? No, estoy a tiempo. Además tiene que a ti me van a ayudar. ¿Ya pensaste qué nombre vas a usar? Pues, en el camino estuve pensando en varios, pero creo que me decidí por el de Marcia. ¿Vas a usar el nombre de la novia de tu hermano? Sí. Marcia ni siquiera tiene una tumba con su nombre, doña Graciela. Y yo la quise mucho. Era como mi hermano. Y sería como un pequeño homenaje. Es un pensamiento muy lindo de tu parte, hija. Me gusta el nombre de Marcia, sí. Siempre tendré presente por qué estoy buscando justicia. Tienes razón. Usa ese nombre. Me voy a llamar Marcia Lascano. Suena bien, hija. Y ahora sí, ya vete a arreglar que me estás poniendo nerviosa. Nos vemos en la librería. Espero que todo salga bien. Que quedes preciosa. ¿Crees que te estoy pidiendo un favor? ¿Te vas conmigo al Caribe, quieras o no? No puedo dejar la zapatería, Otto. Otto, mis clientes son exigentes. Me tienes sin cuidado tus clientes. Así que vas haciendo tus maletas porque nos vamos. Otto, por favor, entiende. Estoy en pleno lanzamiento de temporada. ¿Pero cómo es posible que no me quieras obedecer? Si todo lo que tienes te lo he dado yo. Y si me da la gana, te lo quito. Yo sé que has hecho mucho por mí. Mucho no. ¡Todo! Sin mí no eres nadie. ¿O quieres que te recuente quién manda aquí? Es horrible que me lo eches en cara. No me vas a convencer. Te vas conmigo y punto. Muchas gracias, maestro. He leído todo lo que usted ha escrito. Realmente lo admiro. Gracias por interesarse en mi trabajo. ¿Cuál es tu nombre? Este. ¡Qué hermosa mujer! ¡Qué hermosa mujer! ¡Gracias!